Mónica del Real, venga No te vuelvas a decir que tú me quieres Me das pena y lástima de verte Supliquándome que vuelva contigo Que si mismo que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera me miraba Y mucho menos me diré que regresé No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentiroso, siempre mientes, mientes siempre Que me cuentas a mí que sé tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria Y ahora me sé que te anuncio a no verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Te aseguro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentiroso, siempre mientes, mientes siempre Que me cueste el llanto a mi que sé tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria No me vuelvas a decir que tú me cueste el llanto Te aseguro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Gracias ¿Sí o no? ¿Qué pasó?